¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. En ocasiones las marcas nuevas de motocicletas hacen un estudio de mercado para ver si un producto va a pegar o no en el territorio que se va a vender. Pero obviamente tienen que traer esas motocicletas o esos productos. El día de hoy vamos a conocer una motocicleta que es única en México. Es un prototipo y que no se va a poder comprar mínimo en unos dos años porque se está haciendo un estudio de mercado. Les voy a presentar esta motocicleta de la marca Taro. Es la GP1 de 400 centímetros cúbicos. Tal vez ustedes la han visto, pero es la versión 250, esta es la versión 400. Solo hay una de estas en México, que obviamente es esta. Y pues vamos a conocer su ficha técnica y qué tal se desempeña para que conozcas la próxima motocicleta que estará rodando en las calles mexicanas. Así que vamos a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Taro GP1 400 tiene un motor 4 tiempos bicilíndrico OHC de 377.7 centímetros cúbicos y de inyección electrónica. La potencia que nos entrega esta Taro es de 37.5 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 35 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto. La transmisión es de 6 velocidades y contamos con un sistema de enfriamiento líquido. La capacidad del tanque es de 14 litros y la marca nos dice que tiene una autonomía de 28 kilómetros por litro, pero recuerda que los resultados suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentra la motocicleta. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla delantera invertida y en la parte trasera tenemos un monoshock con un recorrido de 110 milímetros. En los frenos tenemos doble disco de freno de 300 milímetros con calipers de anclaje radial de doble pistón en cada uno en la parte delantera y en la parte posterior tenemos un disco de 240 milímetros con un caliper de un solo pistón en la llanta trasera. En ambas ruedas tenemos el sistema ABS de doble canal y las medidas de las llantas son 110-70 rim 17 en la llanta delantera y medida 150-70 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 800 milímetros y el peso de la moto es de 178 kilogramos. La iluminación de esta moto es completamente LED en los faros principales, stop y direccionales. El tablero de esta Taro es totalmente digital y nos muestra de una manera clara la información necesaria. En esta ocasión por ser una motocicleta que no se vende en México ni en Estados Unidos no podré darte un precio exacto en pesos mexicanos ni en dólares americanos ya que dependiendo el país o zona donde se comercialice va variando el precio y la moneda de cambio. Cuando hice la investigación para este video me salía el precio en rupias y al momento de hacer la conversión a dólares como que no me cuadraban los costos. La marca Taro dice que esta es una competencia para la Kawasaki Ninja 400 y la Yamaha R3 pero yo considero que podría ser una competidora bastante buena para la Dinamo Super Sport 400 la CFMoto SR300 y tal vez la Vortex 300R. Y bueno conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos pues vamos a probar esta bonita motocicleta vamos a ver qué tal se comporta qué tal frena qué tal acelera y pues vamos a comenzar y pues un detalle antes de iniciar el detalle de la llave está muy curioso tipo navaja muy muy bonita y pues vamos a darle así wow se ve muy bien y pues vean su tablero dice Taro y es digital completamente digital y pues también la dueña de esta motocicleta es bastante peculiar ¿no? porque es una peleadora profesional de MMA pero en un ratito más la van a conocer vamos a encenderla wow el motor se siente suave vamos a ver qué tal ok el sonido me recuerda un poquito a la MT-03 a la R3 de la primera generación se escucha bien la aceleración es progresiva no es tan brutal la motocicleta trae clutch antirebote el motor se siente bastante suave no siento tanto las vibraciones lo cual es algo que me agrada la posición de manejo es bastante cómoda a pesar de que es deportiva de apariencia deportiva vas cómodo no vas tan atrás pero también las muñecas no no resientes tanto el peso entonces es un punto muy bueno la visibilidad de los espejos es buena tiene buena figura puedo ver hacia atrás y hacia los costados de una forma bastante amplia y clara entra bien en las curvas se nota que es un modelo deportivo bien pensado siento que es una moto muy noble para hacer 400 centímetros cúbicos es de las más nobles que he probado para primera motocicleta igual no no es tan agresiva entonces puedes ir progresivamente aprendiendo a ir a tomar las curvas y todo eso se siente muy muy bien esto es lo especial de esta motocicleta es que sólo hay una aquí en méxico sólo hay una se vende en Ucrania Rusia España esta moto la trajeron especialmente desde España se siente muy muy bien muy estable maniobrable los componentes se sienten de buena calidad no premium pero tampoco materiales que se puedan romper con tanta facilidad y pues voy a hacer una prueba de frenado un poquito leve ok 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 no sentí que a veces fuera intrusivo ahorita voy a hacer otra un poquito más brusque a 40 ok si hay que acostumbrarse a la palanca porque está corta un poquito más abajo pero eso es regulable ok otra vez una dos tres ok entró el ABS delantero muy bien vamos a ver el radio de giro que tal sin bajar los pies bastante amplio para hacer una deportiva ya bajé el pie pero es bastante amplio ok ok vamos a ver otra prueba de frenado pero con la llanta trasera vamos a ver qué tal a 40 45 uff sentí que se patinó eh sentí que se patinó tal vez aquí se aplica el ABS a veces entra a veces no a ver otra vez y aquí ya entró el ABS entonces creo que tienes que tener cuidado porque esto si es de a veces entra a veces no en la primera sentí que se me derrapó la llanta y en la segunda no entonces está curioso pero el frenado es bastante bueno es contundente le voy más al frenado delantero el frenado trasero se siente bien pero en conjunto es lo adecuado no accionarlos en conjunto 94 les digo que tiene buena holgura también no le quiero dar mucho porque aún no me acostumbro al frenado como les repito la planca acciona muy abajo pero es una gran opción eh muy bonita full led la suspensión es algo que también quiero recalcar ya pasé como por dos dos hoyitos y wow eh absorbe bastante bien no se siente dura muy muy suave la suspensión que es muy raro no en una moto deportiva tendría que ser lo contrario un poquito más dura para entrar con más precisión pero se siente bastante bien vamos a darle un poquito más a ver si le sacamos después de la curva los 100 kilómetros por hora con 100 yo me siento conforme 102 lo logramos pues esperemos verla pronto yo creo que sería una muy buena opción para competir con las vórtex con las sr 300 vamos a ver qué tal en esta recta 105 muy bien muy respetable en los 105 o sea llega rápido llega rápido obviamente en manos más experimentadas lo hace más rápido lo hace mejor yo no soy un experto probando motocicletas pero me gusta compartir de señas con ustedes pues es una buena opción no si no quieres algo tan caro como las japonesas está ataro está siendo muy buena opción muy maniobra me agrada me agrada y pues también hay que hablar de su dueña no llegó a instinto biker para los que no saben yo trabajo en instinto biker para los que no saben yo trabajo en instinto biker y pues hicimos una pequeña cápsula vino a ponerle un candado luma nos dijo que es una moto única aquí en méxico nos explicó toda su historia de la motocicleta algo interesante que quiero platicarles es su dueña se llama flor chávez es peleadora profesional de mma campeona también mexicana obviamente ha peleado en miami las vegas y pues ella es la dueña de la motocicleta nos la ha prestado es muy padre no ver que deportistas de alto nivel pues se divierten no también en en motocicletas lo toman también como forma de vida también está padre apoyar a nuestros deportistas mexicanos ella que ya es campeona en dice en esas disciplinas está muy padre y en un momento más la conoceremos pues les voy a presentar a la dueña de esta hermosa motocicleta y también podríamos decir que es exótica pero les presento a mi amiga por chávez como estas amigas hola qué tal ella esto ella es peleadora profesional de mma ya ha sido campeona múltiples veces pero coméntanos tú a ver yo soy peleadora profesional de mma en eeuu récord profesionales de 41 y también he sido campeona nacional nueve veces y gané últimamente el cinturón naga en un torneo de grappling en eeuu entonces también soy campeona naga también te gustan mucho las motocicletas como llegaste a este mundo de el motociclismo fíjate que mi papá tiene una moto cuando yo tenía siete años una shadow 750 entonces desde niña tenía yo siete a ocho años y me compró mi casco mi chamarrita y me dijo ahora vas de mochila entonces desde ahí me empezó a llamar mucho la atención y casualmente en el medio de peleadores y todo eso muchos traen motos entonces empecé a manejar desde una 125 y bueno ahorita afortunadamente mira si estábamos viendo esta motocicleta taro que pues ya les había comentado en el vídeo que se puede considerar exótica porque sólo hay una sólo hay una de estas aquí en méxico una y pues la tiene flor que como que se siente tener una motocicleta única pues justo como su nombre lo dice ya la bautizamos como única es muy padre en las calles sinceramente también te voltean a ver uno porque eres chava en una moto y dos porque traes una moto deportiva y no es una moto chica pues como sientes la motocicleta que te gusta de ella y pues que mejorarías tal vez si llegara a venderse en méxico que recomendaría que recomendaciones darías pues mira lo que me gusta mucho la motocicleta en sí es el diseño es como muy agresivo me gusta mis claves favoritos son el color negro y el azul entonces pues miren ya cayó justo me gusta mucho el honda deportiva a la hora de las curvas ahorita lo lo pudimos ver entonces en las curvas me gusta mucho mucho esta moto y algo que mejorar pues nada quizás otros colores más llamativos más exóticos pues algo que quieras decirle a las chicas que se animen a conducir motocicletas me habías comentado que sales con las chicas de chicane ride el conjunto de chicas motociclistas algo que quieras decirles para que se animen no sé si somos estoy en una tribu que se llama chicane ride estamos puras mujeres la mayoría de las rodadas somos puras mujeres rodadas muy largas a veces llegan a ser mixtas y no solamente es como el hecho de rodar sino de sentirse como empoderada sentirse fuerte sentirse que no solamente es un ambiente de hombres o de que es ruda también puede ser muy femenina y todo y manejar una moto entonces nada más es perderle el miedo si te gusta o si eres aventada atrevido lo que sea pues ya sabes que otro deporte te puede gustar si eres chica y estás viendo pues anímate a conducir una motocicleta es un ambiente muy muy padre son emociones que creo que muy pocas cosas pueden transmitirte ese tipo de sensaciones haces muchas amistades viajas y pues es algo que se los recomiendo ampliamente y a ver flor pues muchas gracias por prestarnos tu motocicleta y nos puedes ir tus redes sociales algo quiere decir a la cámara lo que tú quieras tienes micrófono abierto claro que sí este en mi instagram estoy como arroba flor chávez bjj en mi página de facebook estoy como flor chávez también algo algunas reseñas en tiktok entonces dentro de mi instagram este link y no se pierdan mi próxima pelea que ya les estaré contando por mi instagram y pues estén atentos amigos para que vean a flor pelear y pues tal vez hagamos algo próximo no que nos enseñe a hacer algunas llaves ya hace rato pudimos ver que le aplicó una a su gust pero que él quiere que me hagan una a mí pero pues denle like si quieren que eso suceda para que vayamos a un entrenamiento y pues nada amigos continuamos con el review bien amigos pues hemos terminado es una motocicleta que me dejó un buen sabor de boca muy buenas impresiones siento que podría ser una muy buena candidata para competir en el mercado mexicano contra las vortex la tbs 310 la apache 310 siento que es una muy buena alternativa para algunas personas que tenemos el presupuesto un poquito más ajustado y no podemos llegar a motocicletas como la kawasaki 400 o la r3 que sus precios se elevan bastante y tenemos muy buena tecnología muy buenas prestaciones frenos abs inyección electrónica siento que es una muy buena motocicleta de escalada y pues esperemos verla muy muy pronto aquí en el mercado mexicano aún no sabemos quién la va a traer si la va a traer torino tálica no no sabemos con certeza pero es una gran motocicleta y pues me gustó mucho verla para ustedes compartirles toda esta información y quieren que hagamos el review de otra motocicleta pónganlo en la caja de comentarios y obviamente no olviden suscribirse darle like a este vídeo para que les traigamos más reviews sobre motocicletas también no olviden seguirme en mis redes sociales se las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado en instagram me puede encontrar como a disney castillo también en tick tock y hacemos vídeos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas ahí también me encuentran como a disney castillo y por último no olviden pasarse a la página de facebook ahí me encuentran como andy castillo 7 por mi parte eso ha sido todo yo soy andy castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo y y y y y